Bueno, gracias por seguir en sintonía de CB24. Pues el año está a punto de acabarse y no podemos dejar pasar la oportunidad de conversar con nuestro analista especialista en finanzas internacionales, Daniel Suchar. Dani, gracias por seguir con nosotros y acompañarnos en esta oportunidad en CB24 para analizar cómo ha estado este año desde el punto de vista económico y financiero en la región. ¿Cómo evalúas tú el 2017 tan solo a días, quizás horas, de que se termine? Bueno, muchas gracias por supuesto por la invitación. Espero que todos los televidentes y en tu caso hayan pasado unas felices navidades. Y bueno, sí, estamos casi terminando. Ha sido un aprendizaje para muchos países. Varios retos que han habido a lo largo del año 2017 que prácticamente ya está acabando. Y bueno, como siempre, hay unos ganadores, hay otros no tan ganadores. Y si lo vemos desde el punto de vista de la región centroamericana como tal, la región centroamericana ha cubierto varios pasos importantes. Cabe destacar en la unión aduanera entre Honduras y Guatemala. Es importante. Me parece que es una de las cosas más importantes que hemos visto. La unificación o el acercamiento entre la República Popular China y Panamá ha enlazado mucho más fuerte ese tipo de relación comercial con los vecinos del Panamá. Panamá vemos un Nicaragua que apunta prácticamente a cerrar por debajo de Panamá como el segundo mejor país de la región. Entonces creo que en una suma general la región de Centroamérica se ve muy, muy, muy bien o se vio muy bien en este año 2017. Bueno, la CEPAL hace unos buenos pronósticos para el 2018, pues pronostica que la región estaría creciendo. A pesar de que uno cuando habla, cuando se habla de los crecimientos dicen de crecen en uno, dos, cero, tres puntos, ¿verdad? Pero siempre es un crecimiento significativo, ¿cierto? Bueno, la región, voy a sumar un poquitito por encima de los números que estás diciendo, la región de Centroamérica está apuntando prácticamente a un 3,5%. Los países de Panamá, Nicaragua, anteriormente mencionados, están por encima del 5%. Prácticamente el que se queda un poco rezagado es El Salvador, que está con un 2,2%. Que sí, para la región es el último, es la cola del listado, pero si lo comparamos con países de la región de Latinoamérica, incluso México, México prácticamente le está costando un mundo llegar a un 2%. Ecuador está prácticamente saliendo 0, algo. El Brasil, que ha tenido tantos problemas, es casi cercano a uno. Tenemos dos, un país como Venezuela que está en retroceso, que no levanta, digamos, la cola para volar. Entonces, la verdad que la región de Centroamérica ha estado muy privilegiada y sigue estando privilegiada, no solamente por organismos internacionales, sino nosotros como analistas que lo hemos estado viendo día a día. ¿Y cuáles son esos factores que hacen que esta región esté, o sea, así de privilegiada? Bueno, la región, primero, tiene un montón de territorio todavía por explotar. O sea, la verdad que es algo muy interesante como en muchos lugares todavía existen vastas extensiones de tierra donde se pueden colocar inversiones extranjeras directas, ¿no?, para que puedan levantar la producción de cada país. Lo vemos con El Salvador, lo vemos con Nicaragua, inclusive Honduras, como el tema de las maquilas cada día ha reforzado más el crecimiento económico. Costa Rica y Panamá, desde el punto de vista financiero, han podido cubrir esas necesidades que otras, que unas empresas en otros países, vamos a decir un ejemplo, tema inversión colombiana, ha llegado a establecerse en estos dos países, Panamá y Costa Rica. Entonces, sirve como plataforma para poder potenciar los negocios. Y por otro lado, Andrea y amigos televidentes, también vemos que hay una cercanía con los Estados Unidos, cercanía con México y cercanía, perdón, cercanía no, y tiene la ventaja que tienen los dos océanos. Entonces, es mucho más fácil tener esa relación comercial con otros países que carecen de esas ventajas, ¿no? Ahora, fíjate, es interesante porque a pesar de que los pronósticos es de crecimiento y tú nos hablas de una región estable y de una región privilegiada, muchas veces la gente de a pie, el ciudadano común, no lo percibe así. Y cuando tú hablas con la gente, los problemas siguen siendo los mismos y recurrentes. Entonces, desempleo, la gente no tiene trabajo, la gente no le alcanza, si tiene trabajo, no le alcanza para vivir, si tiene trabajo, el trabajo es informal y entonces no tiene las garantías sociales de un trabajo formal. ¿La inflación, por qué? Bueno, primero porque el, digamos que el ciudadano común, digamos el hobby que tiene siempre es quejarse, ¿no? Y está claro en eso. Pero sí, sigue siendo privilegiado porque frente a otros, a otras naciones, a otros países, los indicadores son muy, muy buenos. Pero claro, uno quiere vivir siempre mejor. Vemos un problema como el que está pasando en Costa Rica. Las últimas semanas hemos visto un problema de tráfico de influencias, algo llamado el cementazo, corrupción a flor de piel. Vemos un tema con el expresidente de Panamá, también otro problema. Vimos como más de 20 días se tomaron para tomar, para la redundancia, la decisión de proclamar un ganador en las elecciones presidenciales en Honduras. Esos son problemas internos de cada país que muestran una, que reflejan una incertidumbre hacia alguna persona que es inversionista extranjero que quiera colocar su dinero. Pero, sí, los ciudadanos lo están viendo, lo sienten, pero si se comparan, o esa es una de las cosas que uno siempre recomienda, si lo comparan con otros países, créanme que estamos viviendo en una zona muy privilegiada. A ver, pero fíjate, ¿cuáles son esos retos que va a tener la región en el 2018? ¿Por qué te lo pregunto? Porque a pesar de que es una región privilegiada, ciertamente es una región con problemas, ¿correcto? Este año, 2017, vimos problemas de liquidez en Costa Rica para honrar sus deudas, tanto sus deudas internas como las externas. Vimos problemas en El Salvador para honrar sus deudas internas. Panamá estuvo bastante complicada con el tema de todos estos escándalos y la inclusión recientemente, antes de que culmine el 2017, en la lista negra de los paraísos fiscales de la Unión Europea. ¿Cuáles son los retos que va a tener la región en el 2018, a pesar del pronóstico positivo de que crecerán sus indicadores económicos? Bueno, para mí el reto más importante de la región es recordar que tiene prácticamente un 52% de relación comercial con los Estados Unidos y que los Estados Unidos la semana pasada está haciendo la reforma fiscal más grande o tributaria más grande que ha habido en la historia de los Estados Unidos y eso va a cambiar totalmente el panorama y el juego, no solamente político, sino económico y social de los Estados Unidos y la relación que va a tener este grande de la región con la vaga rodancia de la región centroamericana que depende altamente de los Estados Unidos. Eso va a ser el primer reto para mí, es ver qué va a pasar con las inversiones extranjeras, van a venir, se van a ir de Centroamérica, los niveles de endeudamiento, cómo van a estar desde el punto de vista de tasas de interés, porque casi todos los países tienen sus deudas en dólares y se los piden a los bancos en Estados Unidos y obviamente la tasa de interés va a ir cascada hacia abajo, entonces alguien va a tener. Entonces, el reto más importante para mí de entrada es ver cómo a partir de la semana que viene, que vamos a estar en el año 2018, es cómo todos los gobiernos van a jugar con esto que no es normal, porque casi siempre uno está esperando ese tipo de reformas en el gigante de los Estados Unidos. Ahora bien, ¿existen todavía retos importantes estructurales dentro de cada uno de los países que van a tener que ir cubriendo seguridad, todo eso? Tenemos muy poquitico tiempo porque ya me están presionando, pero entonces hablemos de esos retos específicos en minuto y medio. ¿Cuál sería? En pequeñas frases, tu recomendación para Honduras que estén a presidente, Costa Rica que tendrá elecciones en el 4 de febrero del 2018, El Salvador tendrá elecciones presidenciales también en el próximo año 2018, Nicaragua o en Ortega allí continuará hasta el 2021. Si irías por cada uno de los países de la región, en dos o tres palabras, en minuto y medio, ¿cuáles serían esas recomendaciones? Me voy arriba. Voluntad política para todos. Que todos los políticos puedan cascadear esa voluntad de querer hacer los cambios y cumplirlos. Que si son cambios estructurales, que si son cambios de seguridad, que si es para minimizar la corrupción, que cumplan lo que están diciendo, que cumplan lo que ese ciudadano común está pidiendo a gritos. Pero puede haber voluntad política, pero muchas veces estas decisiones no son muy populares. Yo lo sé. Y eso es normal hasta en nuestro diario vivir. O sea, a veces nosotros no queremos tomar una decisión porque tememos de que algo malo pase. Pero a veces tomar la decisión correcta en el momento correcto es mucho más sano, tener una salud financiera y económica de un país, que arrastrar una enfermedad por muchos años. Tenemos muchos países en problemas, tenemos déficits fiscales, tenemos problemas estructurales de legislaciones que son totalmente rígidas y hay que tener la voluntad política de todo el aparato, valga la ordenancia, político de cada uno de los países para poder hacer ese cambio. Recordemos que estamos viviendo en naciones donde viven ciudadanos y los ciudadanos eligen estos políticos para que por favor tengamos todos un bienestar en nuestra sociedad. Eso es todo lo que queremos y por supuesto desearles a todos nosotros, a ustedes como canal, a ustedes como televidentes que tengamos un muy buen bienestar en el 2018. Bueno, voluntad política es lo que se necesita para tomar esas decisiones que de alguna manera puedan mejorar no solamente la economía del país, sino también mejorar el bolsillo de quienes vivimos en esos países. Viver tranquilos, porque eso es lo que queremos vivir al final todos nosotros. Bueno Dani, de verdad es un placer siempre conversar contigo. Además, bueno, ya se acaba el 2017, desearte un feliz año. Nos vemos, si Dios quiere, en el 2018 y así que estemos analizando el panorama económico y financiero de la región centroamericana. Muchas gracias siempre por la invitación, contar con este humilde servidor, desearles a ti y a toda la familia de C24 un feliz año 2018 y a todos los televidentes un bienestar para este año de dinero que nos viene. Muchas gracias. Bueno, será un año con muchos desafíos el 2018, además un año de cambios de gobiernos en Costa Rica, en Honduras, se llevará al presidente Juan Orlando Hernández, en El Salvador también habrá elecciones. Así que, pues, veremos qué le dé para la región centroamericana en cuanto al ambiente económico y financiero. Vamos a hacer una pausa comercial y en breve continuamos con más aquí en su cadena centroamericana de noticias CB24. ¡Gracias!